hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para corregir el error de cuando en un vídeo de youtube lo intentamos reproducir y este no sale un error que dice un error ha ocurrido inténtelo de nuevo más tarde ok sale una pantalla negra y entonces no podemos reproducir el vídeo lo que debemos hacer es lo siguiente acá la parte inferior derecha de la pantalla de tu mano derecha este tanto en windows 7 windows 8 windows 10 nos va a aparecer una computadora acá entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente le vamos a dar clic derecho a dicha computadora luego le vamos a dar aquí donde dice abrir el centro de redes y recursos compartidos esperamos un momento para que abra una ventana y éste a ustedes le va a aparecer de la siguiente manera en el caso de windows 7 aparece como conexión de área local en el caso de windows 8 y windows 10 aparece la palabra ethernet ok bueno la seleccionamos y luego de ello este le vamos a aparecer esta ventana y vamos a proceder a darle a la opción que dice propiedades cuando hayamos dado clic en propiedades se nos va a abrir una pequeña ventanita y vamos a seleccionar la que diga protocolo de internet versión 4 ok solo está la más seleccionar acá y se va a colocar en color azul luego vamos a darle a donde dice propiedades cuando aparezca esta ventana tenemos que ver este que acá nos van a aparecer varias opciones vamos a proceder a seleccionar la cuarta opción que dice usar las siguientes direcciones del servidor dns la seleccionamos y se va a habilitar acá si le quitamos la selección no podemos colocar ningún número nada acá en estos recuadro bueno entonces para habilitarlo le vamos a usar la siguiente dirección del servidor dns vamos a colocar el número 8 8 8 8 en la parte de arriba vamos a repetir el número 8 4 veces en la parte de abajo vamos a colocar 8 8 4 4 luego este de tener acá estos rellenos rellenados colocados le vamos a colocar vamos a seleccionar esta opción esta casilla que dice validar configuración al salir vamos a dar acá y le vamos a dar a aceptar en este caso yo no voy a darle a aceptar porque yo no quiero cambiar el dns ya que a mí no me está dando el error pero yo se lo aseguro que con esto se les va a solucionar el problema cuando le demos a aceptar va a aparecer una ventana este luego de aceptar le dan a aceptar acá ok y van a cerrar y les va a aparecer cuando hayan dado a aceptar dos veces le va a aparecer una pantalla aquí con un este con una pequeña barra que va a ir cargando y va a decir a lo último que se ha realizado los cambios de dns bueno ustedes lo que tienen que hacer es reiniciar la computadora y listo estaría solucionado dicho problema bueno amigos espero que les haya servido porque yo sé que si no olviden suscribirse por favor se los pido darle me gusta o comentar y